Hoy en CriptoNews, autoridades de Brasil incautaron 33 millones de dólares en investigación de lavado de dinero con cripto. Binance y Museo Hermitage en Rusia convierten en NFT pinturas de Da Vinci, Van Gogh, Monet, Kandinsky y Giorgioni. Empresa minera de Bitcoin en Estados Unidos, Stronghold, presenta oferta pública inicial de 100 millones de dólares. Se duplicó el número de usuarios cripto en solo 6 meses. Mineros de Bitcoin en Estados Unidos ahora pueden escapar de los impuestos gracias a Compass Mining. Congresista de Estados Unidos presenta proyecto de ley de regulación del mercado de criptomonedas. El representante Don Bayer propone un nuevo proyecto de ley que busca regular el mercado de las criptomonedas. Para hablar de estos temas se queda con ustedes el creador de más de 60 libros financieros, graduado en las más prestigiosas universidades del mundo como Harvard y Yale, nombrado en la ONU Dr. Honoris Causa como uno de los impulsores del emprendimiento en México, asesor de prestigiosas empresas a nivel mundial, ganador de los Blockchain Latin Award 2021, uno de los financieros más reconocidos y revolucionarios en los últimos tiempos en México. Se queda con ustedes el Dr. Osvaldo Reyes. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles aquí desde su casa, GBA, desde Crypto News by GBA. Y hoy pues un poquito más informales porque estamos entrando a lo que ya por lo menos unos últimos días de vacaciones ante pues el aparente retorno a clases ya para finales de este mes. Y además de ello, bueno, también estamos contentos celebrando porque estamos en lo que es el cuarto programa, la cuarta emisión, cumpliendo un mes de estar con ustedes aquí en Crypto News by GBA. Y precisamente aquí traigo esta placa, si se ve bien. A lo mejor ustedes recuerdan esta película que tenemos el carro de Volver al Futuro, Out of Time, o bien también han denominado estos carros como los Future Machine y otra serie de conceptos. ¿Pero por qué fuera del tiempo? Bueno, porque estamos ante circunstancias sumamente interesantes y quiero compartirles que el viernes de la semana pasada me tocó dar una charla en materia de Capital Ventures y en lo que es el tema de financiación internacional. Y la mayoría de esquemas que vimos para que empresas, sobre todo también empresas que ustedes seguramente manejan, pudieran generar apoyos económicos a nivel mundial, hoy los más importantes y los más disruptivos son aquellos que están ligados al ecosistema de las criptomonedas. Así es, y por supuesto, de la blockchain. ¿Y qué costos tiene el que operes un Capital Venture o tener un angel investor, alguien que crea en tu empresa, en tu proyecto como emprendedor, ser una startup como está de moda y que alguien que te diga yo te apoyo con tanto dinero para que puedas empezar a salir al mercado, empezar a generar una cuestión de permear en tu industria esos servicios, comercio, retail, ¿por qué no comida a domicilio? Yo creo que hoy se está poniendo muy de moda tener esas famosas cocinas oscuras o cocinas ocultas, esa es la realidad, en casas o en alguna parte comercial donde rentas un pequeño local y te pones a vender comida a domicilio sin estar abierto al público. Entonces, hay muchas maneras de generar en estos tiempos tan difíciles, tan complejos en el mundo, lo que estamos enfrentando. Pero por otro lado, reitero, necesitamos voltear a ver a estos capitales, a los capital investors, a los angel investors que están sacando dinero del mundo cripto. Ahí tenemos los hermanos Winklevoss, estos hermanos Cameron y Tyler, que son los que se pelearon con... Bueno, no se pelearon, tuvieron una diferencia con lo que fue Michael Zuckerberg, con lo que fue Mark Zuckerberg, perdón, con el tema de Facebook. Y al final del día fueron aparentemente resarcidos. Por ahí les aplicaron una técnica que conocemos como tortura china, donde les hicieron que el primero que sí, pero después el resultado fue que no. Sin embargo, se llevaron una buena cantidad de efectivo y fueron muy astutos, porque durante el tiempo los hermanos Winklevoss empezaron a generar Gemini. Y Gemini es una empresa de fondeo internacional en materia de criptomoneda que para aquellos que conocen a estos hombres dicen que ya tienen más dinero acumulado en criptomoneda que tal vez que incluso que el propio Mark Zuckerberg en lo personal, no lo sabemos. Puede ser esto tal vez un ardit. Yo creo que todavía Mark Zuckerberg trae una capacidad financiera que pocos imaginamos, pero al final del día lo que sí es un hecho es que estos hermanos han logrado tener una capacidad financiera brutal, y han invertido en el número de negocios, tanto tecnológicos como disruptivos, y son de los que más movimiento han tenido en los últimos dos años, y más aún a partir de la pandemia del coronavirus, que es donde han entrado a proyectos que para ellos valen la pena para los próximos años en materia tecnológica o en materia de disrupción financiera. Así que, pues bueno, el viernes tuvimos esta oportunidad de charlar. Eran aproximadamente 20 hombres de negocios de todas partes del país, Monterrey, Chihuahua, Ciudad Juárez, Torreón, Veracruz, tenemos varios de la Ciudad de México, uno de Guadalajara en particular, gentes dedicadas a diversas áreas, empresas de tecnología, un despacho de asesoría contable desde Monterrey, teníamos también un desarrollo muy importante de software, que son los que venían de Torreón, y así varios que estuvieron inquietos con todo este tema, me tocó estar a mí al final cerrando, pero reitero, lo más importante es transmitirlas a ustedes, como lo hice el viernes pasado, de que hay formas distintas a financiarte con los bancos y con otras entidades financieras que todos ustedes conocen. Al final del día, pues hazme que invierte en tu negocio, tiene que ir en la apuesta final de que pueda llegar a funcionar y que tengas un negocio rentable. Entonces, pues ahí lo dejo sobre todo. Entonces, con la parte ya de las noticias. Así que, George, creo que ya tienes por ahí listo lo que es la parte de... Desmovió, ya listo. Lo que es la parte de las primeras notas. Y aquí tenemos el tema de las autoridades de Brasil que incautaron 33 millones de dólares en una investigación de lavado de dinero en tema cripto. Esto sucede porque aparentemente estas empresas operan igual con empresas fantasmas, en los famosos fraudes carrucel, y aparte, toda la situación del KYC, de Know Your Customer, o de Conoce a Tu Cliente, no es respetada por ellos. Entonces, por ahí brincaron en una investigación y los tribunales brasileños emitieron seis órdenes de registro en propiedades vinculadas a estas empresas fantasmas ubicadas en el municipio de Diadema, Sao Paulo. Y estas órdenes resultaron en diferentes bloqueos de cuentas de dos personas físicas y de siete entidades legales o personas morales. Entonces, es una incautación bastante importante. Siempre lo he dicho, la semana pasada lo comentaba en este curso que tuvimos el viernes, que hay gente que todavía alega mucho es que se escapa la delincuencia organizada. Pues no, aquí están las pruebas. Y si recuerdan, en los primeros programas, en las primeras tres emisiones, tuvimos en dos de ellos la cita a la Policía Metropolitana de Inglaterra, donde habían incautado cantidades monstruosas de dólares también. Creo que ya arriba de los 400 millones entre las 12 incautaciones que hicieron. Así que, pues, vení que pensarlo dos veces. Y una felicitación a la policía brasileña por investigar este tema de lavado de dinero y haber agarrado 33, bueno, incautado 33 millones de dólares. Y por supuesto que correrán las denuncias y seguirá la averiguación en este sentido en la materia criminal como corresponde. Y veremos al final del día qué sucede con esa circunstancia. Pues bueno, en la siguiente nota, mi estimado George, tenemos lo que es el tema de Binance con el Museo Hermitag de Rusia. Que bueno, esto de los MST ha sido todo un suceso, amigas y amigos. Es increíble lo que está sucediendo en el sentido de los costos irreverentes en que han salido a la venta estos MST de diferentes obras. Recordemos que la primera y la más importante fue aquella que se vendió 69 millones de dólares. Una cantidad brutal de dinero, 1.200 millones de dólares. Y aquí están, ¿no? Binance y Museo Hermitag. Vamos a quitar esto de aquí. Y bueno, dicen que pinturas de Da Vinci, Van Gogh, Monet, Kandinsky y Giorgione. Y pues bueno, son obras clásicas. Ustedes saben la naturaleza de la colección rusa, que es de las más importantes del mundo. Está al nivel del Louvre en París. Está al nivel de Museo del Prado en España. Y bueno, dice que el museo lanzará un FFT de edición limitada con copias digitales de obras maestras de su colección de arte. Y en una de ellas se almacenará en el MIT. Y la segunda se venderá como una subasta en el mercado de Binance FNFT. Déjenme decirles que Binance es sumamente importante en lo que se refiere a la parte de promoción de los artistas. Incluso hoy por hoy, artista cripto que no entra a la plataforma de Binance, pues se queda tal vez un poco fuera del marco de los tokens no fungibles como criptoartista en el mundo. Y yo creo que la semana que entra puedo darles tal vez algunos avances, porque vamos a ver algunos detalles de este tipo en el mundo y los negocios con algunos artistas en esta semana. Y bueno, vamos a darles tal vez algunas novedades interesantes. Pero esto es bueno, porque el token puede ser bastante valioso, lo puedes guardar. Sin embargo, también es una época compleja para la empresa Binance, porque ha salido de, ha delistado incluso futuros y otro tipo de instrumentos financieros, por ejemplo, en Europa. Y esto a veces dice uno, oye, pues hay que ir con calma. No, lo que pasa es que si ellos ven un riesgo de mercado, prefieren sacar el índice o prefieren sacar el producto del mismo antes de caer en una bronca de regulación. Recordemos que lo más importante al final del día es que existen países que tienen ya regulación para operar con casas de bolsa, con NFTs, con lo que es también los propios productos FinTech, tecnología financiera, sin ningún problema, como por ejemplo los exchanges. Entonces los exchanges al final del día mantienen ciertas regulaciones, pero no pueden entrar a la mejor a colocar cierto capital como se hace en las bolsas de valores, pero tienen su regulación específica y eso es muy importante hacer notar para que puedan funcionar. Y en ese sentido, la operadora, en este caso particular, como Binance, ven un riesgo latente en algún producto que estén manejando, aunque en principio pudiera haber resultado seguro, pueden deslistarlo. ¿Y qué significa deslistarlo? Que dan un periodo de gracia para que tú saques tu dinero en esa inversión. Creo que si no me falla la memoria, en este caso van a ser 90 días para que puedan retirar los inversionistas su dinero de ese instrumento, porque si no, entonces ahí sí pueden venir otra serie de complicaciones, por supuesto. Entonces, buena noticia para el Museo Hermitage de Rusia, donde ya está promoviendo los MFT de sus propias obras. Eso va a ser sumamente interesante. A ver cuáles son las que al final del día publicitan en este sentido. Luego, otra noticia importante en el tema de... Para que sigue George, por favor. Lo que es el mundo de los usuarios de las criptomonedas. Ah, no vamos primero a la empresa de minado de Stronghold, ¿sí? Yo traigo... Tú traes esta, George, de... Es de que esa no la tengo, George, aquí, pero no, no pasa nada. Déjala ahí. Aquí mismo la veo. Lo que pasa es que ustedes saben que ha habido muchísimo problema con la situación de que se alega, incluso en China eso se alega mucho, que los mineros contaminan. Aquí hay dos situaciones. La primera es que los mineros en industrias grandes no crean ustedes que tienen un cuarto porque mucha gente me acerca de repente a mí y dice, es que yo estoy minando. Bueno, pues yo también estoy minando, ¿no? Por ejemplo, en esta máquina que ven aquí se está minando criptomonedas. Yo puedo decir abiertamente pues ahí está la mina, pero pues no, una mina de estas. Estás hablando a veces de bodegas que pueden tener, no sé, el tamaño de una cancha de fútbol, para que se lo imaginen así, tienen cientos de miles de aparatos, a veces hay 10, 20 mil aparatos ahí conectados al mismo tiempo. Incluso recordemos que lo tratamos en uno de los programas donde creo que fue en Ucrania o en Roma o en Estonia, en Europa, donde se había incautado creo que 4 mil equipos de PlayStation que estaban minando ilícitamente, ¿no? Y todo esto se dio por el tema del subidón de luz y pues rastreé inmediatamente la oficina correspondiente a la luz donde ven esa itinerancia altísima y inmediatamente procedieron a clausurar y por supuesto a detener a las personas inmiscuidas en este delito por robarle a la nación la luz, Porque en realidad estás hablando de un robo y de una ilicitud que se comete al minar pues ahora sí que fuera del marco de ley y sobre todo cuando hay una normatividad que te exige tener una licencia como en ciertos países. Pues bueno, en el caso particular la empresa Stronghold Digital Mining está buscando recaudar 100 millones en una oferta pública en un famoso IPO y IPO este es un instrumento que es Initial Public Offering a través de la bolsa de valores en Nueva York y ante la situación de que la misma SEC que es la unidad encargada de evaluarlo les dé la autorización porque ellos ya creen que van a empezar a hacer lo que es inversiones de minas mucho más importante y entonces pueden salir con un buen índice y a lo mejor recaudar algo de dinero importante a través de la bolsa. ¿Cuánto? Pues no sé, ellos hablan de una recaudación inicial de 100 millones todo va a depender por supuesto del precio de la acción en la salida que como puede ser para algunos muy barata para otros puede ser sumamente alta lo que sí les puedo decir es que definitivamente los que tengan la posibilidad de comprar algunos dolaritos 20, 50, 200 dólares y le pueden meter esta salida a este IPO vale la pena porque regularmente tienen un periodo de mucha alza y luego ya hay un estancamiento y posteriormente vienen a la baja digamos como siempre que en el FOMO se provocan esos sentimientos encontrados y hay buena compra por eso siempre dicen los que saben de criptomoneda que hay que comprar en el rumor y vender ya en la realidad que estés enfrentando entonces ahorita por ejemplo es buen momento para comprar Ethereum Ethereum ha subido bastante incluso aquí puedo darles el dato particularmente de cuánto está Ethereum en este momento está en 52,394 pesos pero lo interesante de Ethereum es que tuvo una subida importante en los últimos 6 días ahorita les lo vemos miren los últimos 7 días empezó costando 42,000 42,101 y fue subiendo fue subiendo y ahorita está 52,000 pesos entonces subió 10,000 pesos prácticamente en un rango de los últimos 7 días eso vale la pena tenerlo en cuenta porque hay mucha gente que me ha preguntado oye ¿se mantendrá Ethereum en el mismo sentido? por todo el mes no lo sé yo no soy un experto urún y tengo lo que son oráculos personales para decirles para tanto pero yo creo que se puede mantener el volumen de operación diaria está muy interesante déjenme ver si aquí lo puedo abrir rápidamente está abriendo y el volumen de operación de Ethereum el día de hoy está ahorita se los digo exactamente en 27,000 billones de dólares lo cual es interesante porque si abrimos el de Bitcoin que Bitcoin se está vendiendo bastante bien incluso hay más venta ahorita o movimiento de Bitcoin que de Ethereum por lo que se ve aquí en vivo y bueno Bitcoin está hoy en las últimas 24 horas en 29,000 millones el market cap de Ethereum al día de hoy final es de 742 billones está pegándole al trillón de dólares está ahorita bajo 250 y el market cap de Ethereum está en 308 308,000 billones entonces 308 millones está interesante lo que está sucediendo ahorita en este momento aquí lo estoy viendo en vivo y si hay muchísimo movimiento y sobre todo en la línea en la línea donde Ethereum te da la opción de pagar mucho menos comisiones hay cientos de miles de personas formadas por lo que veo está impresionante la fila que es el famoso right rate de los el low fee line habla de más de 75,000 personas en este momento esperando ese low fee quiere decir que se desahoga la parte de arriba van trabajando y en el momento en que el nodo desahoga y dice metan a los low fee y ahí se cobra mucho más 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 barato que es lo que aparentemente también se va a empezar a regular ahora en esta primera semana de agosto donde Ethereum va a tener más acotada ya la regulación del tema de las comisiones entonces si se puede minar menos es probable que te cueste mucho más caro el minado y a lo mejor si estás recibiendo por dar un ejemplo 10 Ethereum según la mina que tengas y te baja 7, 8 pues bueno tal vez va a ser un par de meses complicados pero también es bueno porque va a haber mucho más certeza para toda la industria minera del mundo reitero particularmente en Ethereum así que este low fee line está interesante en este momento y hay el market cap vamos a la siguiente noticia mi estimado George si fueras tan amable a ver cuál tienes tú en la lista para yo ponerla también aquí el número de usuarios cripto eso no tiene mucho problema yo les he comentado me entrevistaron la semana pasada el viernes particularmente si no me falla la memoria de un periódico del sur del país creo que de Mérida y otro de occidente creo que de Guadalajara y entonces me preguntaban que en mi caso que si sabía perdón era Vidalgo creo que era Vidalgo no Villahermosa Tabasco ya recordé porque me pregunté recordé que la pregunta me dijo la la entrevistadora que si tenía el número exactamente de cuánta gente invertía en Villahermosa en Bitcoin y dije bueno la realidad es que no lo sé lo podemos checar más o menos por zonas pero lo que sí sé es que muchos amigos míos están empezando a mirar fuerte en el sur del país y particularmente conozco gente que está tanto en la zona de Villahermosa como en la zona de Campeche Yucatán y demás y por supuesto Cancún y eso es un punto importante aquí lo que sí hay que tener muy en cuenta dice aquí que hay 10 veces más usuarios cripto que habitantes de Chile 5 veces más que los habitantes de Argentina y casi el doble de habitantes de México dice si se ponen de acuerdo los criptoentusiastas podrían crear su propia nación bueno recordemos que hay países que tengan la nacionalidad digital que esto es un fenómeno que cuestiona mucho el Fondo Monetario Internacional la OCDE los bancos centrales porque dicen oye pues como el propio Banco Mundial ¿cómo es posible que tú tengas una cuestión de residencia lógicamente para efectos fiscales en tal país pero para una residencia digital lo puedes tener por ejemplo en Estonia entonces esto se vuelve muy complejo realmente yo creo que son más yo no creo que sea estemos hablando de 140 150 millones de personas para mí son más tan solo Estados Unidos podemos hablar de 80 millones de gente ya metidas en el ecosistema cripto recordemos la semana pasada que Sirgo Key esta tienda de abastecimiento ya firmó un convenio con una empresa muy importante donde van a poner los kioscos se habla de 7 mil kioscos de aquí al 31 de diciembre para que la gente pueda retirar dinero ¿cuál es la estrategia? que en las zonas rurales o en las zonas de difícil llegada de los bancos que más bien puede haber unions que son como las cooperativas aquí en México o alguna caja rural que les preste dinero se van a instalar y entonces tú puedas tener acceso desde tu cuenta bancaria directamente a tu aplicación del teléfono y del cripto hacerlo un movimiento ya en el cajero dentro de Sirgo Key entonces eso evita mucho desgaste financiero y aunque son a veces comisiones muy pequeñas vamos a hablar de un dólar por comisión de esta transacción te lo vas a terminar ahorrando porque en la blockchain es sumamente barato son centavos a veces dependiendo el monto y el momento en que lo hagas y que blockchain sea tal vez también te puede costar un dólar pero la ventaja es que están llegando ellos a todas las poblaciones que no están atendidas por la industria financiera y se cree que el número que no está atendido bien financieramente es mayor que el que está atendido incluso el que está atendido tiene la disyuntiva de que están los cuerpos patrimoniales o de atención patrimonial a cierto sector de empresario luego unos medianitos que ya es una banca un poquito más común y finalmente la donde está cualquier mundano como nosotros haciendo sus transacciones y teniendo que llegar a hacerle fila al cajero ahí en el banco entonces pues es importante esta noticia porque mucha gente dice es que le entro no le entro entrale mi estimado el bitcoin subió simplemente en un rango de 10 días el bitcoin se fue ahorita les digo pero creo que el bitcoin ganó un 30% más o menos ahorita aquí lo podemos ver rápidamente en los últimos en los últimos días simplemente en los últimos en el último mes pues se fue prácticamente un 30% como les decía aproximadamente entonces es importante tener en cuenta la decisión que vaya a tomar respecto de si entro o no entro con cuánto puede entrar recuerde usted de 100 pesos así que pues hay que animarse para poder estar en el mundo cripto y empezar a operar por ahí la aplicación ¿qué sigue George? ¿cuál es la noticia para estar en el mismo canal? la de mineros de bitcoin creo que la del congresista ¿no? ah este es interesante fíjense que los mineros los mineros hay un hay un tema de lo que es el pago de impuestos en Estados Unidos donde se a través del retiro de los fondos 401k si le puedes bajar tantito George porfa está la empresa Compass Mining que está ofreciendo a través del IRA que es la cuenta de las cuentas de retiro americanas que puedas tú invertir y que puedas ganar en criptomoneda para tu retiro sin que te cueste impuestos bájale un poquito mayor no es que te puedas escapar de los impuestos no que la nota esté un poquito así medio este fuerte para que te emocione pero lo que pasa es que al momento de utilizar tu dinero dentro del fondo y reinvertirlo no te graba como ingreso la cuestión es que actualmente la actividad de cripto de lo que es el trading de criptomonedas y lo que es la parte de minería si son ingresos para efectos del impuesto sobre la renta americana incluso los tienes que declarar en el formato 1040 ¿qué sucede aquí? que yo recomiendo que utilices instrumentos como estos porque en donde haya lugar por supuesto tienes que tener metido tu dinero en el fondo de retiro del IRA y que esté autorizado y demás y entonces lo que generes porque este acuerdo que se da entre Compass Mining y el proveedor con IRA que aparte dice que es una oferta de retiro amigable operada por custodios de lo que es el Kingdom Trust ¿qué sucede? pues bueno que esos rendimientos que vas a tener pues no van a pagar ISR entonces es importante porque es una utilidad extra incluso hay países que te graban lo que es la utilidad de la criptomoneda primero en cuanto entró y segundo te graban también lo que es el minado de la misma o sea las dos actividades per se sin embargo en cada una de ellas tendrás que tener pues tus elementos jurídicos y tus deducciones propiamente hablando para poder tener a punto de equilibrio el pago del impuesto esto en México hay mucha gente que dice que pues si graba que otros que no graban al final del día lo que yo siempre recomiendo es aplicar directamente el costo unitario de cada criptomoneda y conforme alza baja vas determinando utilidades o pérdidas como si fue inventario yo honestamente la NIF creo que le falta todavía mucho para poder entrar en realmente en el juego propio de una empresa que se dedique al tema de cripto pero hay quien dice y defiende mucho la NIF en fin cada quien aquí lo importante es que tú tengas centrado un valor específico y pudieras manejarlo también como inventario al final del día ¿qué nota más tenemos George por ahí? ¿cuál es la siguiente? Importante en el Congreso de Estados Unidos amigas y amigos se está persiguiendo muchísimo el tema de dejar ya a punto de equilibrio no a punto de equilibrio de dejar ya muy clara la situación de la regulación jurídica de las criptomonedas porque en Estados Unidos tenemos regulación federal y tenemos regulación estatal de las últimas estatales que han salido a la luz pues tenemos el tema de Nebraska que Nebraska autorizó ya los criptomancos y Don Beyer conforme dice aquí reveló una ley que se llama ley de estructura del mercado de activos digitales y protección al inversionista en pocas palabras protección al consumidor y según esto Beyer tiene lo que es enfatizó que es un marco regulatorio necesario para la salud general tanto del mercado como de sus inversores después de decir que activos como Bitcoin y Ethereum están aquí para quedarse bueno de eso no es duda y están ganando cada día mucho más presencia posicionamiento luego ¿qué detalles tiene el proyecto? primero que está poniendo en orden conceptos legales y términos o definiciones legales como lo que es el comercio de futuros de productos básicos el CFTC y el segundo bajo el de la comisión de bolsa y valores y aquí tanto la C como la CFTC tendrían la tarea de proporcionar claridad legal con respecto al estado regulatorio del 90% superior de los criptoactivos por capitalización de mercado y volumen de operaciones también exige que los activos digitales se definan como instrumentos monetarios en virtud de la ley secreto bancario que haría que siguieran los estándares antilavado dinero ojo aquí en este punto sí quiero aclarar que creo que tal vez esto es innecesario como la salida en falso que tuvo el Banco de México aquí en nuestro país donde salieron a decir que los bancos no pueden recibir ni hacer trading ni custodiar criptomonedas eso ya lo sabemos todos esto salió recordemos a raíz del anuncio de Ricardo Salinas Diego que quería que está trabajando más bien y que Banco Azteca pueda recibir cripto pues bueno al final del día lo que está sucediendo es que quieren ya igualarlo a cualquier operación financiera ya sea por ejemplo de bolsa de valores o de una inversión en un fondo o sea un futuro un comodi TTC esto que va a generar que sea perseguible totalmente en toda la estructura propia del FBI en términos de la DEA por lavado de dinero el dinero en el término de lo que es la huella que deja digitalmente es totalmente perseguible creo que también ahí es buena la propuesta es afinar detalles y bueno para muestra basta un botón con la noticia que vimos al principio del programa con lo que hizo la policía brasileña y con lo que ha hecho la policía metropolitana en Inglaterra entonces creo que por ahí es bueno pero creo que sí merece al final del día que se amplíen los conceptos para tener mayor claridad por otro lado dice que hay una serie de cambios en el proyecto de ley pero el tema general según se resume por DEFRI es la protección de los inversores la prevención del financiamiento de actividades ilícitas y la transparencia así mismo si se llegara a aprobar otorgaría la Reserva Federal la autorización para emitir una CBDC creo que es más eso ustedes recuerden que la moneda digital es de bancos centrales y esta moneda digital esta CBDC americana sería un CBDC de lo que es la FED en Estados Unidos y en particular sería lo que es el tesoro lo que es el secretario del tesoro de Estados Unidos ya pueda prohibir monedas estables también en Estados Unidos y otras de naturaleza fiduciaria insisto creo que esto no lo van a parar al final del día con ello más bien es un tema de ajustes y qué bueno que se esté viendo ya en el pintero el que exista el dólar o el dólar digital al margen del EJuan o también de lo que es la parte del euro digital que está trabajando el Banco Central Europeo los demás detalles dice de las medidas de protección al inversor propuestas incluyen exigir a la Corporación Federal de Seguro de Depósito la FDIC y a la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito eso lo decía la Juniors y la Corporación de Protección de Inversores de Valores la SIPC que emitan aclaraciones explícitas sobre la no cobertura del activo digital por supuesto hasta este momento aunque también puedes contratar algún tipo de seguro en base a riesgo recordemos que al futuro siempre le puede apostar una aseguradora y dice que para evitar el fraude el proyecto de ley propone que cualquier activo digital que no se registre en un libro mayor distribuido público dentro de las 24 horas debe informarse un repositorio de comercio de activos digitales registrado por la SFTC como hemos contado no es el único congresista que está pidiendo regulación de escrito de hecho la senadora Elizabeth Warren ha hecho claras advertencias a la SED sobre la necesidad de hacerlo la realidad es que van a tener que avanzar creo que Estados Unidos es uno de los países que más legislación tiene y bien creo que han ido operando bien porque hay muchísimo registro por ejemplo si uno llega como mexicano a Nueva York y quieres hacer un trading con tu cripto no te permite o tendrías que sacar una cuenta local allá entonces esto habla de que si hay una cobertura digital bastante estricta y muy dura en ese sentido y así que pues bueno tenemos que ver hacia el futuro que va a suceder porque al final yo creo que puede terminar operándose con una plataforma que pueda recorrer Canadá Estados Unidos y México hoy no existe ninguna incluso por eso es que les repito si yo quiero hacer algún movimiento con mi operadora mexicana pues no puedo llevarlo adelante en Estados Unidos porque no me lo va a permitir ni siquiera el software ¿por qué? porque desde el famoso VPN está leyendo que está sucediendo y demás entonces ahí la nota ¿qué más tenemos mi estimado George? ¿todavía falta por ahí alguna? ok pues bueno con esta nota concluiríamos y hay una hay una que me interesaría comentar con ustedes que vi hoy en la mañana que salió aquí en diario Bitcoin y es interesante respecto de lo que es lo que es las reguladoras de Corea en Corea del Sur hay también mucho movimiento cripto tal vez Corea del Sur es uno de los países más activos con los jóvenes en la materia de criptomoneda y están ahorita ya también diciendo que urge regulación ¿qué es lo que sucede amigas y amigos? se rebasó el movimiento rebasó toda la toda la regulación financiera encargada de los países recordemos que la regulación financiera para bolsas mexicanas para bolsas de valores para lo que es la salida de IPOs en cualquier parte del mundo para lo que es listar un valor ya sea un futuro un commodity etc siempre invariablemente tenemos que seguir las reglas del mercado de valores está regulado prácticamente en el 99% del mundo y las criptomonedas apenas yo creo que está sobre un rango de un 12 un 18% de regulación a nivel mundial existen países por ejemplo también como África que tienen mucho movimiento de criptomoneda que incluso prestan microcréditos a la pura voz si alguien te recomienda con la aplicación y pueden prestarte 200, 300 dólares para que sea alguna situación importante que tengas y puedas ir pagando en los periodos que tú negocies con la aplicación y entonces ¿qué está sucediendo? que las aplicaciones de criptomonedas los inversionistas fuertes que están haciendo estos fondos están yendo a lugares donde la banca no puede atender y entonces está creciendo se está haciendo un boom muy fuerte en el caso del Corea del Sur no están así el mercado porque Corea del Sur es una economía muy fuerte pero sin embargo hay tanto trading hay tanto movimiento de dinero que también ya están amenazando con el que algunas de las empresas que se dedican a hacer exchange están teniendo problemas con la regulación y más vale sacarlas del mercado antes de que entren en un problema o una crisis ante sus usuarios pues bueno es ahí el panorama amigas, amigos lo que esta semana queríamos comentar el próximo lunes estaremos igual aquí en este mismo horario lunes a las 6 de la tarde y no me retiro sin antes recordarles nuestras redes sociales síganos como siempre en Facebook Osvaldo Reyes Corona en el Instagram también estamos como Osvaldo Reyes Corona o Tax Certainty en lo que es el TikTok también estamos trabajando aunque esta semana lo dejamos un poco porque andamos fuera y trabajando y concluimos el viernes pasado con esta conferencia en la Ciudad de México pero también en el TikTok nos pueden localizar como Mr. Bitcoin Florida y aquí estamos a las órdenes cualquier cosa que necesitan como siempre agradecer al equipo de GBA muchísimas gracias por su apoyo agradecerle a Jorge el ingeniero por el apoyo siempre con las noticias y pues nos vemos el próximo lunes a ver que nos depara esta semana que va a ser interesante porque viene la cuestión con Ethereum ya de poder tener certeza con el tema de las comisiones por ahí así que va a ver que nos depara el destino de aquí al próximo lunes con los mineros de Ethereum con la valorización de mercado de Ethereum y con el valor de Ethereum al final del día vamos a ver cómo se comporta en estos próximos siete días soy el doctor Osvaldo Reyes para mí es un gusto estar con ustedes esto fue Crypto News by GBA como siempre todos los lunes y felices porque cumplimos nuestro primer mes de emisión al aire y esperemos que esta temporada logremos cerrar con broche de oro en los próximos meses nos vemos el próximo lunes seis de la tarde gracias gracias y y Gracias por ver el video.